Spotify es una plataforma de música y podcast que da acceso a millones de canciones y otros contenidos. Es de fácil navegabilidad y maneja una buena calidad de sonido. Estas plataformas en streaming han tenido gran acogida entre los melómanos y la forma de llevar la música a todas partes. Hace más agradable un viaje con la familia y amigos, pues gracias a su gran biblioteca musical, se pueden compartir sus gustos musicales en cualquier momento. Actualmente Spotify es una de las aplicaciones más descargadas, al menos en el Play Store. El Play Store cuenta con 17.894.883 descargas y de una a cinco estrellas está en 4.6. Camilo Patiño, vocalista de la toma, nos cuenta su experiencia con esta plataforma. Realmente yo he sido muy ajeno a todo el tema de la música digital, porque he sido muy romántico y he querido conservar toda esa música hecha de una manera un poco más análoga. Pero he ido entrando poco a poco en la era de lo digital y de lo tecnológico y estas aplicaciones definitivamente sí son muy heterogéneas y le dan a uno la posibilidad de compartir música de una manera más práctica. Camilo conoció esta app gracias a sus amigos que le abrieron una cuenta con la excusa de ampliar su repertorio musical no solo para interpretar, sino también para escuchar y ser un poco más prácticos al movilizar su música. Pues yo busco mucho la música vieja, realmente no soy de buscar nuevos artistas por esa aplicación. Las cosas nuevas las recibo más como por transferencia de credibilidad. Cuando alguien que sé que escucha música y le gusta la buena música y me recomiendo a un artista que es nuevo, al menos es nuevo para mí, es como mi manera de llegar a los músicos. Aunque no a todos los círculos sociales les gusta la misma música, Camilo trata de compartir y dar a conocer a la gente que es afín a ese sonido que busca y que le puede aportar mucho a su biblioteca musical. Yo lo que hago es que cuando me encuentro con algo que me gusta mucho, sí trato de dárselo a conocer a la gente que es cercana a esos sonidos. ¿Y qué es lo que escucha este rockero? Pues Salsa Vieja, mi playlist number one, Salsa Vieja. Otro que tengo, otra playlist que lo tengo como referentes y otra que es Big Band. Un salsero que toca rock y busca Big Band asegura que este tipo de plataformas potencializa su accionar tanto como artista y usuario. Se ha democratizado la posibilidad de dar a conocer la música en otras partes. Creo que es de mucho más acceso, es mucho más fácil accesar a la música de cualquier parte del mundo a través de estas plataformas. A nosotros como artistas, claro, nos potencializa mucho los lanzamientos y nos potencializa mucho la música que estemos haciendo. Así como Camilo busca a sus artistas y nuevos sonidos, usted también los puede buscar. Bueno, búsquenos ahí, estamos en Spotify, de hecho estamos en todas las plataformas como la Toma Music, ahí nos pueden buscar y se pueden conectar con lo que estamos haciendo. Estamos subiendo toda nuestra música, está pues en estas plataformas y yo les recomendaría también que escuchen artistas nuevos. Ahí es muy fácil llegar como a este tipo de carpetas, siempre hay que descubrir, hay que descubrir la música para que siga viva. Esta y otras plataformas permite tener miles de canciones al alcance de su mano.